muy buenas amigos bienvenidos un día más a mi canal como veis hoy os traigo un gameplay de un juego nuevo itagaki es más que como veis en la descripción pone itagaki es más es un beta que rinde tributo a los clásicos del género es un jueguito que me he comprado ya que sus creadores por decirlo así es un estudio muy chiquitín que es de aquí de bilbao donde yo vivo se llama main loop y les ayuda a distribuidos john cortaza que tal es otro chico que conozco y que pues eso que también es creador de videojuegos ha creado varios juegos ya y tenía ganas de ayudarles un poquito por decirlo así y qué mejor forma que comprarme el juego echarle unas partidas y es más enseñaros a vosotros para si os gusta os animéis a comprarlo y apoyar a un estudio de estas características que muchas veces sólo pensamos en los estudios grandes en los estudios triple a y hay estudios como main loop que estáis viendo ahora que hacen juegos bastante bastante guapos al igual que relevo ya estamos en la pantallita de carga voy a bajar igual un poco el volumen del juego yo creo que por ahí podría estar para que se me diga bien la voz y vamos a empezar quieres empezar un nuevo juego continuar con la anterior vamos a empezar un nuevo juego tenemos como veis el modo arcade que sólo tienes una sola moneda como te pone abajo y sin posibilidad de continuar el modo normal el que tienes continúes y demás el modo arena que tienes que resistir a las toneladas o lucha contra tus amigos y demuestra quién es el mejor vamos a jugar el modo normal tenemos varios personajes katsu naru taco y mayo y hoy el jugué con katsu que lleva una especie de espada o cuchillo pero hoy vamos a darle con este otro a ver qué tal es el personaje este los jocais son seres que no pueden habitar entre los humanos no suelen cuando un jocais se revela contra los humanos el clan mamoru los captura manteniendo así el orden y la paz con el paso de los años bueno ya lo habréis leído vosotros me imagino vamos al final pues que hay que hacer ir pegando hostias para delante reventando a los malos hasta llegar al final y pasando pantallas como en casi todos los juegos de este tipo la verdad que la historia que le quieras dar es un poco secundaria ya que como os digo lo importante es divertirte jugando y pasártelo bien este es el personaje que hemos jugado nosotros vamos a jugar ahora y esta es nuestra querida abuela veo que os encantan vuestros nuevos poderes mejor y darse un poquito de prisa en la comida endemoniada ya está invadiendo la ciudad vale abuela intentaremos salvar a la ciudad de la comida endemoniada vale juego se juega bastante sencillito son cinco botones creo o 66 botones con uno saltamos con uno hacemos un golpe con otro hacemos otro golpe con nosotros nos agarramos con uno corremos y luego tenemos una especie de magia luego podemos cambiar hacer combos entre uno y otro incluso al lanzar a los personajes para arriba y golpearles en el aire vale ahí tenemos algo de comidita taché abuela voy a darte unos consejos de combate para que pueda recuperar a que les enseñara luchar ya os lo he dicho yo cuáles son los movimientos y como digo no estuve jugando a chupar a chupar a ese fuera go 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 ese go 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 es más mítico es más mítico que la hostia como como el mogollón de máquina se aparecía el coco ese es el golpe especial que gastan la barrita azul que tenemos debajo de la vida pero la recuperamos un poco con esa botella pasamos el texto ya que es que me ha dado el sushi este el de arriba vamos a reventar todo lo que nos tiren vamos a coger la comidita rompemos los neumáticos para dar un poco más podemos subir creo pero luego no podemos ir a ningún otro sitio así que de poco nos da la de su vida pero poder se puede sí a que es que el texto y el texto el sistema calzado dejad de salir la cita ahora nos cogemos comida sí venga reventadito y por aquí si nos metemos tenemos un secreto cogemos algo y hacia este mago también barça el patio en el patio que todo venga ahora sí música interesante utilidad un punto está guapo el juego venga que sí vámonos nivel completado continuamos y entramos en el mundo de los arcades ayer cuando estuve jugando a este juego la verdad que en esta zona me gustó mucho me hizo mucha gracia me hizo recordar de los tiempos me hizo recordar viejos tiempos y ahora vais a ver por qué nos metemos en la zona de arcade y lo primero que tenemos es a los haters 3 luego tenemos el sumercer que es una referencia al anterior juego que sacaron los chicos de mail tenemos el final mochi en vez del final fantasy cuidado 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 que los cazas vale si seguimos tenemos el street or rice en vez del street for rights buenísimo woods a ramen que este entiendo que es él una copia como se me acuerdo como se llamaba el que era como los personajes de google que lanzaban las bolas para arriba se nos llamaba en bus no sé que igual estoy confundido en ese recreativo pero aquí tenemos el bus a doblins que es el tío este de la lancita de toda la vida por el cementerio y saltando ahí que estiraba las piernas que saltaba por ahí la verdad que se lo han currado con esto de de las recreativas a mí cuando entré ayer ya te digo para mí fue un puntazo de la hostia y tesurí rangers al igual que el póster la máquina está el tesurí rangers es un juego que hizo el equipo de john cortaza de relevo es un juego que intentaron demostrar o intentan demostrar cómo cómo es el autismo cómo afecta al autismo a las personas y la verdad que ha recibido varias menciones y creo que algún premio por ello esta se está cubriendo a los que se cubren hay que darles con un para arriba y al triángulo en las lanzas por los aires vamos a romper esto venga se te voy a enganchar para arriba y cuando caiga y me arremato tengo la sensación de que con el muñeco que jugué ayer con el primero en la espada es más fuerte que éste como que tienes que dar menos golpes se protege con el plonco también es de los que hay que lanzarles para arriba ya que usted me ha calzado venga no te voy a dejar ni levantar ni levantar te voy a dejar sinvergüenza salimos del bar ya de la zona de reserva activos y típico también tirándose de un piso que estoy atípico también más de un juego de este tipo de razones altas hay un piso igual un quinto piso da igual tú saltadas para abajo yo parecía ser otra zona totalmente diferente en este caso autopista hacia el cielo una referencia a los años 80 90 que había una serie de televisión de con ese nombre y este coche si no recuerda al de regreso al futuro si no recuerda al de regreso al futuro hasta volando salía y con las ruedas vamos avanzando pero aquí se va a palizar venga para arriba para la idea ahí lo tenemos vamos vamos a esperar que se acerque un poco venga acelera abajo no va nadie dentro del coche es como el coche fantástico se conduce solo venga venga ya tenemos a otro venga afuera no se quedaba con el cabrón cuidado 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 que nos viene aquí que habrá más pillar el aire se ha visto venir a la cuidad con el fueguito que no nos pille otro poco fuego vámonos bien 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 aquí tenemos a la tiparra de estas nivel completado el juego está bastante bastante entretenido se nos gusta este tipo de juegos pero no tengo claro esas fuentes que son ahí azules imagino que una vez que te pases el juego podrá dar una segunda vuelta y conseguirás alguna cosa que puedas poner ahí yo no tengo del todo claro vámonos vale para recuperar un poquito de vida cuidado cuidado que ahora me vienen dos de estos ya que este man calzado ya está el 90 y todos los dos así que estaba dando yo corriendo sinvergüenza ahí venga hombre ya cuidado venga fuerita venga os acordáis del street fighter que había que romper un coche a toda hostia pues esto es un poco lo mismo aunque te explote el chile no me da tiempo no me da tiempo no me da tiempo me ha reventado el chile no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal reventado rompemos aquí la maquinola me da un poco de vida azul aquí nos anda un poco de comida y primer jefe o le fuera fuera o uva vamos a gastar la magia me parece que éste me va a poner a mí las gotas un poco de comidita cogerá cogerá vale no he librado no lo pensé que me graba ahora sí eso es que yo es más como combate de máquina tipo street fighter que de éstas make y roll a partir de la podemos utilizar esta receta que hemos aprendido como una nueva magia que hasta entonces no podíamos y ahora ya tenemos disponible nivel completado 0 reventamos el coche que nos han puesto en medio de una grúa este coche no es una vez lo visto antes desde luego haz que los tonos de humor o my car los diálogos de humor la vez que se les han currado tienen algunos diálogos un poco cachondillos la verdad venga afuera vamos a darle aquí que empieza a subir el ascensor cuidado que me voy a ir para abajo venga abajo se me he caído yo cuido con la estrella ninja está venga vete para afuera y deja incordiar y ah 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 roto entiendo que es ah 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 fija r ah 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 ahora sí ya nos vamos a cargar a ti para la casta hombre y otra abajo venga ya estamos ahí poco a poco más arriba qué cabrón a pierna el puto aire chico venga y todos para abajo dejad de vivir tranquilo vamos a subir un poco más la música está guapilla quito venga arriba levántala en el aire y reviéntala ahí y siguen saliendo eh por fin nivel completado tejados de san diego bueno ya que tenemos algo de prisa sabes pero qué modales son esos hay que respetar la narrativa del juego déjate de narrativas que vamos a darte lo tuyo eso es vamos y tenemos nueva chica en la oficina para utilizar la magia está para que veáis como es la que nos habíamos aprendido antes cuidao 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 cogemos este venga vamos a ver si lo reventamos al uno y al otro un poco de vida no nos vendría mal un poco de vida no nos vendría mal venga afuera te vas a quedar ahí te vas a quedar ahí venga para arriba los dos cogemos un poco de vida y continuamos la aventura tú 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 dónde vas venga baribel para tu barrio ahí estamos venga si ya detenemos ya estoy ya también vámonos venga para abajo nivel completado bueno chicos pues yo creo que hemos hecho un gameplay de media horita más menos ya veis cómo es el juego ya veis de qué va el juego está bastante entretenido es bastante divertido así que nada vamos a dejar por aquí en fiebre del sábado noche vamos a dejar por aquí el vídeo y nos vemos en el siguiente gameplay vídeo de opinión o lo que toque un saludo y hasta otra hasta otra hasta otra hasta otra hasta otra Gracias por ver el video.